Es la cocina, me gusta la cocina, es tipo finca, es tipo finca, vamos a copiarnos el diseño, para allá para Ocampo. ¡Pulacles! ¡Pulacles, tamales de... No, pues entonces ya no sería sorpresa. No, porque aquí a Porco y los otros amigos son ustedes. Esa es la cosa. Mira que ya venía aquí, cuando empezó a entrar la llamada aquí salió de...